Como siempre, en este caso en Bien Directo Noticias, Martín San Pedro lo saluda, economista por supuesto. ¿Cómo va? ¿Qué tal Martín? Feliz día. Gracias, muchísimas gracias. Estamos aquí con Niki Turello también, nos va a acompañar, vamos a estar hablando un poquito sobre parte de lo que tiene que ver con la renta inesperada, en este caso, y su instrumentación. ¿Cuál es la primera reflexión que tiene, José? Bueno, claramente el gobierno sigue recurriendo para solucionar los problemas del déficit con la misma receta, creando nuevos impuestos, digamos. La verdad es que los gobiernos solucionan sus problemas siempre de una manera, cargando sobre el sector privado con mayor presión tributaria. Y esto tiene consecuencias en el mediano y largo plazo con la falta de erradicación de inversiones en un país donde pretende toda necesidad por parte del Estado, un Estado grande, ineficiente. Y también, digamos, la solución que encuentra la política es poner nuevos impuestos. Y José, buenos días, buenas tardes. Nicol, te saluda. ¿Qué empresas estarían incluidas? Porque el gobierno dice que va a ser un pequeño porcentaje, pero quizás efectivamente sean sectores que la Argentina necesitaba. Necesitaba de ellos para, por ejemplo, la adquisición de divisas, para la contratación de empleo y demás. La verdad es que no, hay que faltar la letra chica, ver qué proyecto va, ver si se aprueba. Difícilmente se apruebe, pero probablemente, por el caso de aprobarte, hay que ver cómo termina quedando. El gobierno ha dicho que quiere captar los ingresos extraordinarios de aquellos bienes que subieron como consecuencia de la guerra, pero no es que graba únicamente a la empresa de esos sectores. Graba a todas, por lo que han anunciado, a empresas que tengan utilidad de valor a mil millones de pesos y que hayan ganado, por explicarlo ustedes, recién que tengan una rentabilidad superior al 10% o hayan ganado más que el 20% del año anterior. Así que ahí no está referido a un sector de la economía. Entonces pone el ejemplo de Italia, pero en Italia se grabó la petrolera. Ahí es claro... Claro, fue en ese caso empresas energéticas y el objetivo, según explicó Martín Guzmán, es un alivio fiscal de cara a cumplir con los vencimientos del FMI. ¿Cómo estamos en ese esquema? Posiblemente podremos hacer frente al acuerdo. A esa pregunta iba, porque, a ver, se está dando, José lo va a saber explicar bien. Este es un momento donde efectivamente la Argentina tiene que recaudar dólares, es un momento efectivamente de liquidación, es un momento donde se deberían engrosar las arcas de las reservas de la Argentina. No está sucediendo esto. Hizo hincapié, Cristina, durante el día viernes en el acto, hablando de 15.000 millones que ingresaron por exportaciones y 900 que quedaron efectivamente. Y al mismo tiempo tenemos, dentro del compromiso con el FMI, que cumplir con 5.000 millones de dólares. Si no logramos cumplirlo, lo más probable es que el FMI nos diga muchachos, van a tener que devaluar. Y una devaluación en este contexto, con el aumento de combustibles que se puede llegar a esperar, luego de que se anunciara que a Europa no le compra más petróleo a Rusia, puede terminar esto, sí, efectivamente, en una inflación mucho más alta. José, por favor, aclaranos ese mapa. Decime si está bien lo que estoy diciendo y cuáles pueden ser las perspectivas. A ver, la perspectiva de que se cumplan las condiciones pactadas con el fondo son de baja probabilidad. Tanto en el crecimiento en reservas como en déficit, al igual que en emisión. Seguramente va a haber un waiver, un perdón, del FMI en esta primera revisión, probablemente en la segunda, bajo el paraguas de los efectos de la guerra. Siempre y cuando se demuestre un esfuerzo del lado argentino y no simplemente un, bueno, no pude cumplir. Respecto a las reservas, todavía tienen posibilidades de regenerarla o recrearla con préstamos, que según decía el presidente en el momento de anunciar el acuerdo, iban a ser préstamos de organismos multilaterales, iban a venir probablemente algo de China para financiar obras y demás. Así que todavía las reservas se pueden llegar a reconstituir. Lo que es muy difícil es que el déficit quede en el 2,5% porque obviamente este precio de la energía y más allá de la actualización que hubo de tarifas, no va a permitir eliminar los subsidios de tarifas como se tenía pensado, por el contrario. Probablemente los subsidios de tarifas sean más altos que el año anterior. Pensá que el gasto duplicó el valor del gasto. Muy bien, José. ¿Con qué cifras nos vamos a encontrar, para cerrar, ¿con qué cifras nos vamos a encontrar efectivamente durante el mes de mayo? ¿Parte de lo que ya adelantó almaceneros? ¿Más o menos vamos a estar por eso? ¿Por ahí? Yo creo que vamos a estar entre un 5, 5,5% o algo de rondar. Lo importante en esto es ver qué pasa con alimento, qué es lo que más impacta en la familia y qué pasa con la instalación con. Que seguramente, bueno, esto se sabrá la semana próxima. Ahí está, ahí está. José Simonela, muy amable. Muchísimas gracias, como siempre, por participar aquí del informativo Bien Directo Noticias del Canal C. Le agradecemos yo, Martín y Niki. Bueno, chao. Muchas gracias a usted y feliz día de periodista para todos. Gracias.